Compañero, también es importante, fíjense, yo los veo a ustedes anunciando gobierno y yo pregunto, ¿de dónde sacan los funcionarios que van a nombrar ustedes? Una pequeña pregunta que me hago. Yo los he visto a varios de ustedes por televisión y anuncio tal secretario y anuncio tal secretaria, anuncio. ¿Quién toma la decisión? ¿A quién consultan ustedes? ¿Al partido? El partido me dice que no. ¿Al gran pueblo patriótico? El gran pueblo patriótico me dice que no. ¿Al comando de campaña que los acompañó? El comando de campaña me dice que no. Al final la acción es individual, individualista. Toman ustedes decisiones individualistas en la conformación de los equipos de gobierno. Y una de las cosas que más critica el pueblo, no sé si ustedes se dan cuenta, los que ya han sido gobernadores o alcaldes, una de las cosas que más critica el pueblo es a los funcionarios que ustedes designan. Porque muchas veces lo designan sin consulta, sin evaluación, o designan gente amiga de ustedes, o los peor, familiares. Permítanme, permítanme la crítica temprana, tempranera. Mucho cuidado a quienes están designando. Mientras más se consulten, mientras más opiniones se oigan, tengan la seguridad que serán más acertadas las designaciones de ustedes en los rangos de secretario de gobierno, en las gobernaciones y alcaldías, compañeros y compañeras. Esto no es un juego. Es el jueguito del poder. Ahora tengo el poder, ahora el signo. Tú vas a ser secretario. Tú, a ti te voy a dar tal cosa. No. Esto es algo muy serio. Y después de designar cuál es el plan de gobierno, supervisar, así como se le entrega poder, a alguien para que asume una secretaría para la producción económica, para el comercio, para la educación, para la salud. Asimismo, tiene que venir la supervisión. La supervisión, cuidando la corrupción, la corrupción, combatiendo la corrupción, combatiendo la indolencia, combatiendo los vicios del burocratismo. A veces los funcionarios que ustedes nombran en sus gobernaciones son el muro más grande que hay entre el pueblo y el gobernante. Así que, si tenemos el concepto de un gobierno del pueblo, para el pueblo, de gobernar junto al pueblo, del uno por diez, de la agenda concreta de acción, los funcionarios que ustedes nombren no pueden despegarse de recorrer los barrios y recorrer las calles y buscar y encontrar soluciones para el pueblo que así lo exige. En todos los temas prioritarios, en cada municipio y en cada estado.